Hola a todos, este es un pequeño tutorial para mostrar las partes más importantes de Xcode Xcode es el compilador que viene para los proyectos que vamos a utilizar Lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto Nos van a pedir varias especificaciones El primero es que tipo de proyecto vamos a querer hacer Si necesitamos un proyecto con Tapped Application Si queremos un Tapped Application, Empty Application, Page Based Application, etc. Nosotros vamos a utilizar un Single View Application En general es la manera en que vamos a proseguir Le ponemos un nombre, escogen el nombre Por ejemplo Organization Name, en este caso es CimaraLabs Vamos a ponerle CimaraLabs Identificador Si necesitan algún prefijo Para la clase que va a venir Por default Y para qué devices Vamos a Atargetar esta aplicación Ya sea para iPad, para iPhone O la Universal La Universal es una aplicación que es compatible Tienes los mismos controladores Pero tienes dos Storyboards O dos artes visuales Para diferentes dispositivos Vamos a escoger iPhone en este caso Vamos a poner que usemos Storyboards El Storyboard es un diagrama de flujos En el que interactuamos con los elementos gráficos de la aplicación Use Automatic Reference Counting Le ponemos que sí Esto básicamente nos va a servir Para que sea el mismo compilador O sea el mismo sistema El que se encargue de manejar la memoria Y nosotros no tengamos que lidiar Con ningún tipo De problemas Finalizamos Next Create Local Git Repository For This Project Y este debe estar deshabilitado ahorita Para su proyecto Es recomendable que lo pongan Y ponemos crear Ok Estamos aquí Y vamos a ver Tres partes Podemos ver tres divisiones Que es La columna izquierda La columna central Y la columna derecha En la columna izquierda vienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete iconos El icono que más vamos a utilizar Probablemente sea el primero De hecho es Un hecho que es el que más Que es el que más vamos a utilizar Este es su proyecto Y por default Xcode les genera los siguientes archivos Los delegados El header y el main Un archivo que es el main storyboard En el que ustedes van a poder Ver la parte gráfica Si ustedes compilan el proyecto Esto es lo que les va a aparecer Y el controlador de esta vista Si ustedes van a esta vista Les va a aparecer que es una clase ViewController Y al momento en que es ViewController No solamente les está diciendo Que esto necesita Es un controlador Es un ViewController Es un ViewController Además les está diciendo Que el header y el main Son los que van a Controlar este elemento En el futuro vamos a ver Para que funcionan los delegados Como utilizarlos Etc Por ahora vamos a ver Que contiene el ViewController En el header file La primera parte que se importa Es un framework Es uno de los frameworks Más utilizados Es el UIKit Y algo importante Les está diciendo Que este controlador Hereda de ViewController Como ustedes pueden ver En su panel Del lado derecho Ustedes pueden ver Que significa ViewController Y les da una breve descripción De la clase Este header Tiene su archivo De implementación En su archivo De implementación Importa lo que haya En el header file Y empieza La implementación Este es el método Que ustedes van a utilizar Es uno de los métodos Más importantes Es un método Que va a ser recurrente Y común A todos los proyectos Que tengamos Es el método ViewDitLoad Aquí ustedes van a poder Cuando se cargue la aplicación Se va a llamar El método ViewDitLoad Y va a ser exactamente Lo que pasa aquí Como ustedes pueden ver Esta columna central Es la columna más grande Y es la que muestra Los detalles De cualquier cosa Que esté pasando En el proyecto Finalmente Tenemos la columna De la derecha La columna de la derecha Tiene dos partes La parte de arriba Y la parte de abajo En la parte de arriba Vamos a poder ver Características De ciertos objetos Por ejemplo Si estamos aquí Seleccionamos El ViewController Y me puede decir Diferentes cosas Me puede decir A qué clase pertenece Le puedo poner Algún identificador Y Tiene diferentes características Me voy a dar Una ayuda rápida Donde puedo encontrar Información Cuáles son las referencias Cuáles son los ejemplos Que me van a ayudar A entender mejor Esta clase Me van a dar una manera De identificar esto Características Que puedo modificar En este caso En este caso No tengo Este elemento Habilitado Pero Básicamente es Para saber Cuáles son las coordenadas Cómo poder Cómo poder identificarlo Y Finalmente Los Outlets Esto lo vamos a ver Un poco Más a fondo Dependiendo De los elementos Que utilicemos Finalmente En la parte de aquí abajo Tenemos esta Este Uno, dos, tres El tercer icono Es uno de los iconos Más importantes Aquí nos dicen Características Y elementos Que podemos poner aquí Si ustedes pueden ver Van a ver Pueden encontrar Ya elementos Que son más comunes Para nosotros Por ejemplo Labels Botones Controles segmentados Text fields Sliders Switch Page controls Entre otros elementos Hay varios elementos Incluso los Los gesture recognizes Están aquí De manera gráfica ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para poder Para poder conectar Estos elementos Simplemente Los tenemos que draguer Y así de fácil Tenemos elementos Que son comunes Para nosotros Que podemos modificar En la segunda parte En la segunda parte Vamos a hacer ciertas Modificaciones Y veremos qué pasa Y los herramientas Mejando Teatro